¿Qué es la dirigencia sesional? Pero todavía quedan, aún quedan más de 300, entonces no se maneja con veracidad el Secretario de Educación en sus afirmaciones. Mi nombre es Sandra Josefina Madrid Martínez, tenemos en representación de un grupo de profesionales de la enfermería demandantes al estado de Chihuahua por los pagos correspondientes a su salario. ¿Cuántos pagos y cuáles están cumpliendo del gobierno del estado? Nosotros demandamos la homologación salaria de un grupo de más de 100 enfermeros al servicio del estado. ¡El sector salud está presente! Muchas gracias, bienvenidos, les solicito que guarden silencio para poder continuar en esta sesión, pero de antemano sean ustedes bienvenidos. Queremos una respuesta, no es justo que ya muchos años después estemos aquí. Si el estado no responde nuestras demandas, si el estado no respeta las demandas del pueblo, el pueblo no respeta al estado. Gracias, bienvenidos. En la reunión, las comunidades presentes, medios de comunicación y demás miembros del auditorio. Esta mañana nos manifestamos en representación de un grupo de profesionales de la enfermería, también servidores públicos como los miembros de este honorable congreso del estado. El motivo de nuestra presencia es externar las necesidades de nuestro gremio para garantizar el bienestar de nuestras familias y la integridad de nuestro salario. Le agradecemos a la diputada Sáenz por habernos escuchado formalmente previo a este día. Sin embargo, frente a las negativas de la Secretaría de Salud, para prestar atención a nuestras necesidades, es nuestro sentido deber hacernos escuchar por todos los medios disponibles, acotar el recurso hasta llegar a los oídos, que se firme un compromiso con la regularización de nuestra situación laboral, que sea el estado quien ejemplifique el respeto a las leyes que rigen nuestro país. Si me permiten, creo que esta no es la primera ocasión que... Lo que los compañeros están manifestando, quiero compartirles, compañeros legisladores, es que existe una disparidad entre sus condiciones laborales y los trabajadores que están en otro esquema. Hace algunos años se firmaron algunos convenios de colaboración en donde el gobierno se obligaba a ir equiparando estas condiciones de manera paulatina y pudieran ellos tener mismos sueldos, mismas condiciones laborales y que pudieran irse cambiando sus condiciones contractuales con los pasos. Pero esto no se ha hecho. La preocupación de ellos es de que no solo son hechos, sino simplemente se les contesta con la típica no hay. Y no quiero hacerles aquí nada más, compañeros, permítanme hacerles una corrección. Incremento el presupuesto en total. Este presupuesto tiene que también, tiene que ver con la propuesta del Ejecutivo en no hacer válidos estos convenios. Y cuando nosotros fuimos una servidora, personalmente fue a ver este tema, y nos dijeron, es que yo no firmé esos convenios. Y es por eso que no se les ha dado el seguimiento. Y es por eso la preocupación de ellos y de muchísimos trabajadores, aproximadamente 400 que están en esta condición. Y lo único que están pidiendo es de que se les dé una propuesta de cómo van a ir haciendo estos cambios y de cómo van a irlos traslutando desde la condición que tienen a otra más justa. Eso es lo único que piden, y yo quisiera que quien esté interesado en el tema pudiera acompañarnos para atenderlos de manera personalizada. Aunque sabemos que ya han tocado varias instancias, que han hecho marchas, que han hecho la Secretaría, y que también muchos de sus compañeros de la Secretaría nos han dicho, queremos ir a marchar con ustedes. No quiere decir que nos neguemos, y no quiere decir que no tengamos conocimiento y que no nos atendamos. Haremos lo que esté en nuestra parte. Yo les pediría ese respeto hacia la Asamblea Legislativa para atenderlos de manera personalizada con la Comisión, si nos permite la Presidenta, y poder traer al Pleno los resultados de la reunión. Alguien, así como lo acaba de comentar, si nos permite atenderlos, porque cuatro integrantes de la Comisión no sabemos de este asunto, únicamente la ANA. Cuatro de cinco integrantes desconocemos, únicamente la Presidenta de la Comisión tiene el conocimiento, y pues, por lo menos, me queda claro que no le ha dado solución, ni le ha dado cien minutos a eso. Yo estoy consciente de ello, y me apunto en esta Comisión para recibirlos. Esta Presidencia solicita a la Comisión de Salud... ¡Suscríbete al canal!